Ay hermanito, ya se me hizo tarde para ir a vender, ¿me estás escuchando? ¿Sí? Mira, ya dejé hecha la comida, mira aquí está la comida y aquí están los amalitos, por favor te cuidas, yo ya me voy a vender, no le vayas a abrir la puerta a nadie, te quedas jugando, no vayas a estar saliendo y si vienen a tocar, preguntan primero quién es y después les abre, ¿está bueno? Sí, hermana, que Dios te cuide y espero que vende todo. Te quiero mucho hermanito, por favor, te portas bien, ya te dije y si me da hambre o te da hambre, yo voy a tratar de regresar antes de ir a morir, yo no me tardo, ahorita vengo. ¿Está bien? Flores, 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 frutas, frutas, flores, 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 ¿señor quieres flores? No, gracias. No sea maldito. No, sí no, gracias, disculpe vecino. Llévenle sus rosas, no sea así. Ya no moleste. Ah, pues no sea así, mira ahí están bonitas las rosas para su novia, su mamá, no sé. Te voy a comprar nada más para que me dejes de molestar. Bueno, serían 20 pesos. 20 pesos. ¿Qué tienen? Gracias, gracias por su compra, espero tengan buen día. No, gracias. Flores, 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 rosas, frutas. Muy buenos días. Estoy en el momento de ver a flores, para que algo se está en el hogar. Vamos. Vamos. Flores, 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 flores. Hagan los besitos de las flores. ¡Floritas! 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 Ayúdame a vender mi venta. Necesito llevar comida para mi hermanito, para mí, para mantener mi hogar. Ayúdame, por favor, yo necesito este dinero, por favor, ayúdame Diosito. Flores, 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 flores. Ahí viene un señor, espero y me compre, que yo necesito demasiado vender esta venta, ojalá y me compre. Flores, 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 flores. Buenos días. Buenas, no sé si usted quisiera comprarme una flor, no sé, para su mamá, su esposa. Por favor. Bueno, está bien, te voy a comprar una, pero, antes que nada, ¿qué haces tú vendiendo solita? ¿Te pueden hacer daño y tus padres? Acá están las rosas. Es que vieron que mis papás se murieron y... Yo me quedé solita cuidando a mi hermanito y tengo que... Tengo una responsabilidad y entonces por lo mismo. Pero de igual manera, gracias por su atención y gracias por comprarme. Solo que viera que ya es tarde y tengo que seguir vendiendo. Ok, pero ¿cuánto es? Bueno, serían cinco que están, esto es lo que ya me tengo que retirar, ya es tarde. Ah bueno, pues... La verdad es muy triste tu historia, pero no te preocupes, todo va a estar bien. Bueno, gracias, esto me va a servir bastante para llevarle comida a mi hermanito. Gracias, nos vemos, tenga un lindo día. Hermanito, ya vine. Ya vine. ¿Qué estás haciendo? Aquí jugando. Te cuento que logré vender todo, gracias a Dios y estoy feliz porque le logré vender todo. Ay, gracias hermana, ahora ya no vamos a sufrir de hambre. No, ya no. Bueno, ahorita te vamos a comprar algo para que comamos y para vestirte porque tú te lo mereces todo y por eso estoy trabajando. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Ay, Dios mío. Ojalá hoy sí venda toda esta venta porque necesito dinero para mí, para mi hermanito y para una casa mejor. Y hoy, si yo digo que voy a poder es porque voy a poder. Yo sé que sí. Y yo sé que Dios me va a ayudar. Flores, flores, flores. 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 Ay, sí, sí, señor. Tal vez me compro otra vez otra flor. Ay, le voy a preguntar. Buenas, señor. No le gustaría comprarme una flor, una rosa o una fruta. ¿Todavía sigues vendiendo? Sí, mira. Lo pasé por acá y lo miré y dije también. Pues cuéntame cómo está tu hermanito. ¿Cómo estás tú? Yo bien, mi hermanito, bien. Bueno, gracias a Dios. Ah, qué bien. Sí, necesito las rosas. ¿Las blancas o las rosadas? Las blancas. Acá está sería mi. No, sí. Ojalá existieran más personas como usted en este mundo. No se preocupe, llevamos más. Trato de ayudarte. Bueno, ¿ya me tengo que ir? Bueno, no tenga pena, gracias. ¿Te acuerdas? Ese dinero de quién es, seguro es el señor. Lo voy a seguir y se lo voy a dar. Buenas. 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 ¿Qué haces aquí, niña? Vete. Sí. ¿Será que me puede llamar al licenciado? Solo que tengo mandado con él. Le tengo que entregar esto. ¿De seguro? ¿Usted se lo robó al licenciado? No, no, no. No, es que, de verdad, si yo te lo hubiera robado, usted creería que tuviera cara todavía de herida monaca. No, es que me compruebe y se le cayó. Vete, niña. Pero vete. Pero vete. Pero dámelo, si es del señor licenciado. Se lo voy a entregar yo personalmente. Ay, niña ladrona. Ay, ya no. Ay, ya no aguanto. Ay, no. Ya me cansé de estar corriendo. ¿Será que la señorita me habrá seguido o me siguió? Ay, pero es que yo no soy ninguna ladrona. Ay, no. No me voy. Vete a mi niño y ya me voy a comprar. Te portas bien. Haces el favor de arreglar un poco acá porque verás, a mi no me da tiempo de ir a comprar y hacer nada de ir a vender y todo eso. Haces el favor y por favor no le vayas a abrir a nadie. Sí, hermana, no te preocupes. Sí, ahorita vengo, no me tardo. ¿Está bien? Bueno, ahorita vengo. Voy a ayudar a mi hermana ya que ella se sacrifica por mí. Con esto voy a comprar el tomate, la cebolla, con lo que me alcance y con esto vamos a ver si le compro algo a mi hermanito. A ver si tengo más dinero. Ah, aquí está el billete del señor. De una vez aprovecho y lo paso dejando. Mis padres siempre me dijeron, pobres pero honrados. Y ojalá que esta vez esté él porque no quiero taparme la señorita de la vez pasada. Mejor me voy con toda la fe. Buenas. Buenas. ¿Qué haces otra vez aquí? Te dije que no vengas en esta oficina, que no entiendes. Yo no vengo a molestarle ni nada por el estudio, solo quiero hablar con el licenciado. Necesito entregarle el dinero de la vez pasada. Te advertí niña que no vinieras. Ahora te voy a encerrar donde no debes de salir nunca. Venga, te lo dije. Eres una niña malcriada, entrate aquí, no vas a salir. Dios. No. No, hasta te voy a encerrar. Ay, Dios mío, ¿por qué existen niños ladrones? Ay, pero ya le di su medicina a esa niña para que ya no vuelva. ¡Cállese! ¡Ábrame! 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 Señor. Por favor, ayúdame. Yo estoy sacando todo de mí para poder sacar adelante a mi hermanito para que me hagan. Mis padres siempre me enseñaron que hay que ser honesta. Solo vine a dejar el dinero del Señor. Señor, ¿qué hice mal para merecer esto? Señor, escúchame, por favor. Señor, escúchame, por favor. Ayúdame a salir de aquí. ¿Qué va a haber por mi hermanito? Él no tiene nadie en este mundo más que solo a mí. Ayúdame, por favor. Mi hermano no ha llegado. Ya va a entrar la noche. Dios, por favor, cuida a mi hermana. Voy a calentar los tamales para que ven, cuando venga mi hermana, que esté todo listo. ¿Dónde estará mi hermana? Ya está caliente los tamales. Ella nunca viene. ¿Dónde estará mi hermana? Ya es de noche. Dios, por favor, cuida a mi hermana. Que no le pase nada. Se me olvidó. Ojalá y me conteste. Estela, este, sí, este, solo te llamaba para, para avisarte que será que me puedes traer unos documentos que dejé en mi escritorio y me los puedes traer aquí a mi casa, solo que los necesito y se me olvidó. Sí, voy a estar aquí, eso, de las seis de la tarde. Ah, bueno, licenciado, está bien, entonces, no se preocupe, a las seis de la tarde lo voy a pasar a dejar. Ajá. Bueno, entonces, ahorita voy, sé que estaba llegando a mi casa, pero si es muy urgente para usted, ahorita voy. Vale, rápido. Lucy. Mande. Hola. Hola. Vieras que vengo acá para que me puedas dar las llaves del licenciado, es que se le olvidó algunos papeles, entonces me pidió favor de que se lo llevan. ¿Me puedes dar la llave? Sí, ahorita, tenga. Bueno, gracias. ¿Cómo que llegó alguien? Voy a pedir ayuda, a mí se me escucha. ¡Auxilio! ¿De dónde viene eso? Ay no, ¿qué estaba pasando aquí? Señorita, gracias por haberme necesito y ahora mi hermano se quedó solito. Ya niña, por favor, cálmate, explícame, ¿qué está pasando? ¿Qué haces aquí? La otra, señorita, acá la otra vía secretaria me encerró, mi hermanito, ¿será que habrá comido a mi hermanito? ¿Pero por qué te encerró? Es que... ¿Qué hiciste? Yo no hice nada, es que el licenciado compró conmigo y dejó, dejó un dinero tirado y se lo viene a regresar y esa señorita me acusó de ladrona, pero se lo juro que yo no le rompé nada. Ya, ya, por favor, ahí anda, aunque sea cierto, no tenía derecho de encerrarte. Ya. Vamos, yo te acompaño, ven. ¡Hermanito! Niña. ¡Hermanito! 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 ¡Hermana! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Mucho bien! ¿No te pasó nada anoche? No, pero... Yo te extraño estaba angustiada. Yo estaba muy preocupado por ti, no venía toda la noche. Es que una muchacha me acusó de que había robado algo, pero es que yo no robé nada. También yo no soy tonto nunca serías una ladrona. Cuando ya estemos un poco más grandes vamos a trabajar y que nadie nos humille porque eso duele. Pero lo importante es que estés bien, que no te haya pasado nada. No tengo nada. Y cuando seas grande te voy a ayudar a trabajar. No debería preocuparte. Mi responsabilidad es cuidarte, mantenerte, que tengas un estudio para prepararte para que no pasen lo que yo estoy pasando porque duele. Ay, te quiero mucho. Niña, ¿aquí vives? Sí, aquí vivo. ¿Y dónde están tus papás? ¿Por qué no los veo? No, solo los dos aquí nos vivimos. Los dos es que mis papás murieron en un accidente y nos quedamos solo nosotros dos. O sea que solitos ustedes viven acá. Sí, yo... ¿No tienes familiares? ¿Algún tío, primos? ¿Cuál? Ninguno. Yo me hago cargo de mi hermanito, de sus estudios, todo. Y estaba vendiendo cuando me encontraba licenciado y... Y se le cayó el dinero y mi papá, mis padres siempre nos han enseñado, aunque sean los pobres, pero siempre honestos y... Y siempre dar lo que no es de nosotros. Ay, no. ¿Licenciado? Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Las hojas que me encargó ayer se las dejé ahí en la puerta de su casa? Sí, 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 las vi. Ajá. Entonces, eh... Lástima, yo quería hablar con usted, pero ya no pude, ya no estaba. Entonces, ya que lo encuentro, ¿verdad? ¿Quería hablar algo muy importante con usted? No sé. Dígame. Pues, eh... De una injusticia, que a mí no me parece bien y, pues, yo quiero que usted tome cartas en el asunto y que, por favor, haga algo. Pero no sé a qué se quiere referir, va. Es que el día de ayer, cuando vine a recoger los papeles, cuando entré, escuché a una niña gritando en la bodega. Y cuando entré y fui a ver, salió una niña llorando y estaba diciendo que Lucy la había encerrado y que ella la estaba acusando de ladrona. Y, pues, para mí, aunque... No, la verdad, no estoy segura si ella robó o no robó. No, o sea, yo no creo eso. La verdad, Lucy es una buena empleada. Ella me ha servido durante muchos años y nunca me ha fallado. Yo no creo, o sea, no... No sé, yo sé que ella es una buena empleada, pero tampoco. He visto cómo trata a los empleados de la limpieza y usted dice eso. Además, o sea, usted no me cree a mí. No, la verdad, no. Es que, o sea, ¿cómo puede ser eso? O sea, ¿cómo puede cerrar una niña en mi bodega? No, la verdad, no, yo... Sí. No, no... Para que me crea, usted sabe que acá en la oficina hay cámaras. Y usted muy bien puede ingresar a las cámaras y ver y rectificar de que lo que yo estoy diciendo es cierto. Bueno. Hágalo, por favor. Por favor, hágalo, porque es momento de que usted tome cartas en el asunto y que haga justicia. Ok. Me voy a retirar. ¿Cómo es posible? Ay, la verdad... Estela, Lucy, necesito hablar con ustedes en la oficina. Con permiso, licenciado. Con permiso, licenciado. Necesito hablar con ustedes. La verdad, me decepcionaste mucho, Lucy. ¿Cómo es posible que puedes encerrar a una niña en mi bodega? Eso ya es un abuso, la verdad. ¿Cómo se te ocurre encerrarla, no sé, por cuántas horas? De verdad, señor, perdóname, no sé, yo hice lo que... No, pero, ¿sabes eso? La verdad... Te voy a despedir. Con dolor y sentimiento, la verdad, ya no puedes seguir trabajando acá. No me haga eso, necesito trabajo, por favor. No es que lo hubieras pensado antes. No lo hubieras hecho. ¿Yo qué? ¿Te hubieras dirigido a mí? ¿Qué te costaba abrir la puerta y hablar conmigo? ¿Que necesitaba hablar la niña conmigo o algo parecido? Sí, pero perdóname. Yo vi las cámaras y, la verdad, ni siquiera la dejaste hablar, simplemente la encerraste. Por favor, no, por favor, no me despide. Yo solo, yo solo hice lo que quería y que era correcto, de verdad, pero no me... Me despida, por favor, necesito trabajo. Pasa recursos humanos y recoge tus cosas, ya no, ya no te quiero abrir. Ay, Dios mío, ¿qué hice? Me arrepiento de que hice el trabajo. Bueno, la verdad, Estela, te agradezco por lo que me dijiste. Solo necesito que me hagas un pequeño favor. Sí, claro, díame. Bueno, este, yo solo quiero que vayas por los dos niños que vi y necesito que los traigas, por favor. Sí, está bien, entonces, no se preocupe, ahorita voy y los traigo. Ok. Pues sí, nene, el otro año que viene vas a estudiar. A ver, compónme estas sillas, apúrate. Está todo desordenado en casa. Sí, ¿en qué le puedo ayudar, señorita secretaria? A ver, ven, te van a... Bueno, niña, viera que hoy tengo una buena noticia para ti. Sí, a ver, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Bueno, niña de Yuleymi, espero que estés feliz con esta noticia porque el día de hoy en fin vas a hablar con el licenciado. ¿En serio? ¿Y eso? Sí, espero que estés muy feliz. No, es que estoy más que feliz, estoy contenta, recontenta. O sea, ya tengo tiempo, bueno, que espero que no vuelva a pasar lo mismo de aquella vez porque... Si no, ¿qué le voy a decir a mi hermanito esta vez? Pues, eh, así que te alistas y me vas a acompañar. Lista ya todo. ¿De verdad? Sí. Entonces me vas a acompañar con tu hermanito porque el licenciado quiere hablar con usted. A ver, hermanito Alexander, ven, vente y vamos a salir. Por fin le voy a entregar dinero al licenciado que tanto le quise entregar. A ver, vamos. Licenciado, permiso. Licenciado, aquí dejo a los niños, entonces me retiro cualquier cosa que necesite, voy a estar allá afuera. Ok. Sí, dígame, señor, ¿para qué nos necesitaban mi hermanito y a mí? Eh, ¿ciéndase? La verdad, solo quería hablar con ustedes de algo importante. A ver, díganos de qué. Sí, este, necesito hablar con ustedes de algo muy importante. Sí, dígame, eh, mira que antes de todo, eh, quiero darle este dinero que dejó tirado la vez pasada. Eh, lo estuve buscando pero no le coloco. Ok, este, gracias, eso significa mucho para mí y la verdad, me hace saber que eres una persona muy honrada y la verdad quería hablar con ustedes, va, y quería preguntarles si, no sé, si quieren vivir conmigo en pocas palabras. Los quiero adoptar, va, ya que los quiero apoyar, a que salgan adelante, ya que sí me da la lástima que ustedes estén solos. Sí, de verdad, no, de verdad no me lo esperaba de usted y, y pues la verdad a mí sí me parecería bien, no sé, qué diría mi hermanito. Díganme, hermanita, él se ve muy bueno y vamos a poder cumplir nuestros sueños. Bueno, este, escuchando eso me pone muy alegre, la verdad, a mí no es un honor a apoyarles. Bueno, por mí estaría bien, mi hermanito dijo que sí lo hiciste yo también y nunca nadie sería preocupado por nosotros tanto como lo hizo usted y es de agradecerle bastante. Hola amigos, espero que se encuentren bien, gracias por ver este video hasta el final, te dejo el tiempo a mi compañera Daira. Bueno amigos, la reflexión de este video es de que no juzgues a las personas sin saber antes las intenciones y si a ti te juzgan mucho, entonces no importa, sino que lo importante es lo que ya vas adentro. Adiós, nos vemos hasta la próxima. Gracias.